hola amigos cómo están espero que estén bien en el día de hoy y hoy tenemos un tema sumamente interesante siempre digo eso verdad pero es que es verdad todos estos vídeos son bien interesantes y cómo vamos a identificar monedas de momento nos encontramos con una no sabemos de dónde es y a lo mejor te pregunte pero cuáles son estas monedas monedas antiguas o modernas o sea cuáles son estas monedas bueno pues hoy vamos a tener unas guías necesarias para poder identificarlas ahora antes quiero mandar saludos porque me llegó un paquetito de diferentes cartas y quiero mandar saludos al señor josé torre gonzález daniel mercado constantino morales josé gonzález jose diego almohadroa y muchas gracias por esas cartitas tan hermosas pero ahora mismo vamos a empezar con el tema empecemos pues pueden ser difíciles de identificar y poner hasta valores o precios si ni siquiera sabes cómo se llama la moneda antigua o moderna su su vieja moneda está hecha de plata de oro de qué país es esta moneda bueno le voy a dar algunas recomendaciones o guía que los va a ayudar a descubrir cuáles son estas monedas y obtener recursos para obtener más información sobre ellas bueno las monedas de eeuu por ejemplo es como que son se reconocen verdad pero aún así para los nuevos para los que no saben nada absolutamente nada rapidito les voy diciendo existe el centavo el que le dicen el medio centavo de eeuu que es desde 1793 a mil ochocientos cincuenta y siete también está el centavo desde mil el de un centavo de mil ochocientos cincuenta y seis hasta nuestra fecha y querido amigos si quieren tomar anotación este es el tiempo de tomar anotación vuelvan desde el principio y pongan los de nuevo y hagan sus anotaciones que veo que hay muchos que me hacen preguntas de cómo organizar su colección así es que este el mejor modo de tomar nota seguimos los times los de 10 centavos desde 1796 hasta nuestra fecha los de 25 centavos desde 1796 hasta nuestra fecha el medio dólar las monedas de dólar que son muy muy populares monedas de oro de eeuu desde 1795 y 1933 pero tal vez te dice pero es que mi moneda no son de eeuu qué voy a hacer generalmente las monedas mencionan los nombres de los países ya la mayoría de los casos pues debería poder distinguir qué es cuál es el país aunque normalmente estará en el idioma del país que emitió la moneda antigua ahora puede escribir posiblemente el nombre del país en un en una búsqueda por ejemplo y yo esto se lo recomiendo siempre a las personas google es una bendición para todos porque está disponible todo el mundo sabe lo que es google y este sitio es tremendo para la búsqueda y hay miles de sitios web relacionados con monedas para casi cualquier tipo de moneda antigua e imaginable y si la moneda antigua no tiene un nombre de país que se pueda leer también les voy a recomendar que intenten visitar a don's world coin gallery y lo estoy poniendo en pantalla y mucho de estos sitios webs lo voy a poner en la cajita de descripción para que ustedes vayan y puedan este pues que les sea útil a los que estén interesados tienen monedas que no saben de dónde es pueden visitar estos sitios webs que en alguno de ellos estoy mencionando de hecho este sitio web de don's world coin gallery tiene más de 25 mil fotos de moneda de más de 400 países monedas del pasado de los presentes y su página insta e identifica las imágenes de docenas de monedas que carecen de inscripción en inglés y simplemente haga coincidir su moneda antigua con las imágenes y muchas veces en google si tú vas a ir a la a la sección de imagen allí puedes ver es verdad que te va a tomar tiempo en muchas ocasiones pero si estás muy interesado en en averiguar sobre tu moneda la que la que no sabes pues entonces ese es el momento de buscar en imagen en google eso es una guía que es formidable y también el website de de coin gallery también le da acceso le da un poquito de información sobre la moneda y su valor así que de esa manera pues pueden identificar dicha moneda ahora no todas las monedas antiguas serán identificables utilizando los métodos anteriores que mencioné y en este caso pues pueden tener un poco en una ronda o un patrón todos los cuales se parecen a las monedas intente escribir las inscripciones que puede leer como regla general y si la moneda vieja no tiene un nombre del país y una denominación que diga cuánto vale que en ocasiones no lo tiene probablemente no sea una moneda oficial del gobierno puede ser muy difícil aprender más acerca de estas monedas no oficiales porque muy pocas personas las reconocen por lo que generalmente no vale mucho si las hay en dinero mira amigos no tengan miedo de consultar los enlaces como de ebay si aparece en buscar de su moneda antigua a veces los vendedores tienen mucho detalle sobre las monedas en las subastas además de que obtendrán una idea del valor o por lo que se está vendiendo asegúrese de verificar más allá de la primera página de resultados de búsqueda en ebay a veces no encontrará lo que necesita hasta varias páginas en los listados o a veces los temas o los títulos a veces hay que cambiarlos ponerlos de una forma ponerlos de otra buscar qué es lo que exactamente dicen algo de la moneda para poder utilizarlo en ebay ahora también puede intentar enviar un correo electrónico a la página de quien quiera en alguna de las listas de ebay envía una foto de su moneda y muchas veces aunque ya yo no tengo facebook tenemos excelentes grupos en facebook que son exclusivamente numismáticos es cuestión de buscar los que tengan más personas ya una vez usted conozca una que identifique una que otra persona y se haga bien amigo de ello puede verificar si tiene muchos años de experiencia y estas personas lo van a ayudar con preguntas o dudas que ustedes tengan así que no se sientan tímidos pregunten envíen fotos a traten de buscar ayudas a todo alguno aunque esté las personas sumamente ocupadas siempre vas a encontrar a alguien que te dé una respuesta así que no te desanime usted siga perseverando también intente publicar fotos de su moneda antigua o moderna que no puede identificar en foros o enviándolas por correo electrónico a comerciantes de monedas mira tarde o temprano alguien lo reconocerá dicha moneda y le va a brindar la información así que la perseverancia es bien importante y le voy a decir algo aunque esto rara vez es mi primera opción al dar consejos sobre monedas antigua puede intentar llevar sus monedas antiguas a un vendedor de monedas y ver qué puede decir la razón por la que no me gusta sugerir esto es porque la mayoría de los comerciantes de moneda de eeuu no saben más sobre las monedas del mundo además muchos comerciantes de moneda intentarán comprarle su moneda antigua a precios muy bajos nunca nunca vendas tus monedas antiguas hasta que sepas lo que tienes y lo que vale eso es sumamente importante y bueno amigos hasta aquí es mi vídeo quiero nuevamente darle las gracias a ese grupito de personas bellas hermosas que me han estado enviando cartitas tan pronto tenga la oportunidad le estoy devolviendo respuesta porque es que tengo demasiado demasiado mucho que responder en los comentarios y hoy en día me ha llegado más cartas que nunca he contestado ya una cuanta pero aún así me falta mi pio box es 72 20 71 orlando florida lo están viendo en pantalla 32 87 220 71 y si desea enviarme moneditas o algún billete diferente que desee donar no me envíen moneditas o billetes que después yo tenga que devolvérselo y muchas gracias por seguir dándome ese dedito arriba que eso me anima inmensamente y continúen haciendo sus comentarios y sobre todo por compartir mis vídeos en sus redes sociales quiero que muchas personas vean mis más de 240 vídeos y que puedan aprovecharse de gran de esta gran valiosa información que puede ayudarlos inmensamente en su mundo numismático y bueno nos vemos en el próximo vídeo cuídense mucho y